Mi nombre es Luisa Cavanzo, soy la fundadora de Bendita Aurora, la primera firma de cosmética 100% vegetal en Latinoamérica. Para mí, la relación con la naturaleza y todo lo que podamos extraer de ella es un arte. Me dediqué a hacer pociones de plantas medicinales. Con el tiempo, pues, las pociones ya se volvieron cosméticos y se fueron como arreglando las fórmulas, se empezaron a conocer y la gente los empezó a pedir. Para mí eso es Bendita Aurora, tener como un arte que hemos pensado para la salud de las mujeres. Por eso decimos Bendita Aurora, pues, porque es Aurora la que nos provee todas estas cosas que utilizamos. La magia existe, es algo que somos, que llevamos dentro y las mujeres, digamos que tenemos una sensibilidad para eso. Reconozco mi poder como mujer y como sé utilizar esto que me da la naturaleza para mi bien o para el de los demás. Todos los ingredientes que utilizamos son vegetales para no tener algún tipo de repercusión en la salud de las mujeres. Buscamos que se siga haciendo lo más artesanal posible. Realmente yo pienso que desde que uno haga las cosas con el corazón y sobre todo las que le gustan a uno, las cosas empiezan a surgir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!